¿Quién sirve a un Dios que da oportunidades en la vida? ¿O hay alguien que sirve a un Dios que es egoísta? Si alguien cree eso, está mal ubicado, uno tiene que estar aquí. Porque esta es una iglesia que cree en las oportunidades que Dios nos da. Cada día Dios nos da oportunidades. Yo estoy convencido, llevo más de 30, 33 años que me encontré con el Señor. En esta casa llevo más de 30 años. Y si algo les puedo decir es que cada día Dios nos da oportunidades para ver su gloria. Y lo más extraordinario es que cuando vemos su gloria pasan cosas en nuestra vida. Y eso es lo hermoso de vivir un evangelio. Pero como Dios es un Dios de oportunidades, hay una parte que tengo que hacer yo. Yo tengo que tomar una decisión. Cada día tú tienes que tomar decisiones. Y esas decisiones impactan tu día, pueden impactar una semana, pueden impactar una vida. Pero como Dios es Dios de oportunidades, Él quiere que tú tomes una decisión para tomar esa oportunidad. Esto es como dice la palabra que habían dos hombres construyendo una casa. Uno lo construyó sobre roca y otro sobre arena. Ahí tomaron una decisión. La construyo en la arena, más cerquita de la playa, me bajo y me tiro al mar. O la construyó en la arena, a lo mejor un poquito más lejos de la playa, pero sobre algo más firme. ¿Cuál era la oportunidad de Dios ahí? Construir con cimientos fuertes. Pero uno tomó una buena decisión y el otro mala decisión. ¿Qué significa eso? ¿Que uno es bueno y el otro es malo? No. Significa que uno estaba más sensible para entender la oportunidad que Dios le estaba dando. Se trata de cómo estoy yo, cómo está mi corazón, qué tan sensible. Por eso te bendigo en esta mañana, cambio de oro, un poco helado, estar en la casa del Señor es el mejor lugar. Aquellos que están escuchándonos a través de la radio, que nos ven a través de las redes sociales, este es el mejor lugar. Aquí tú empiezas a poner tu corazón más sensible para escuchar la voz de Dios, para tomar las oportunidades. Mira, mira, dice Proverbios 16.3 en la palabra de Dios para todos. Pon en manos del Señor todo lo que haces para que tus planes se hagan realidad. Mira la tremenda promesa. Pon en las manos de Dios todo lo que tú haces, cada día. Señor, voy contigo. ¿Para qué? Para que tus planes se hagan realidad. Amén. Miren, yo estoy convencido que hay dos tipos de hijos e hijas de Dios. Hay dos tipos de cristianos. Los que tienen al Señor en su corazón y sabemos que somos libres por la sangre de nuestro Señor, que fuimos limpios de nuestros pecados por nuestro Señor, que Él abrió un camino de verdad y de vida, que Él, a través de Él, llegamos al Padre, que en Él tengo vida eterna. ¿Hay alguien de esos aquí? A ver, a ver, están durmiendo. ¿Hay alguien de esos acá que tiene al Señor en su corazón, que sabe que en Él hay vida eterna? Amén. Ese es un tipo de cristiano. Pero hay otro tipo de cristiano que, aparte de eso, busca a Dios cada día, toma las oportunidades que Dios nos da cada día, corre riesgo. Son de esos que se levantan en la mañana y decimos, Señor, voy contigo. ¿Qué vamos a hacer juntos esta mañana? Hace un tiempo atrás, entre paréntesis, una hermana anciana conversaba conmigo y me decía, Pastor, ¿sabes que yo todas las mañanas cuando me levanto, le digo, Señor, ¿qué vamos a hacer hoy día? Miren lo hermoso. Señor, ¿qué vamos a hacer hoy día? ¿Cuál es la oportunidad que me vas a dar para este día? El Señor quiere que tú seas de esos cristianos. Tú puedes pasar la vida entera sentado en la banca, bueno, ahora en la silla. Esperando que Dios te entregue en tus manos la oportunidad de desarrollo que tiene para tu vida. O puedes levantarte cada día e ir a buscar esa oportunidad para que Dios te bendiga, para que su gloria sea reflejada en tu vida, para que tú seas un imán, para que muchos lleguen al Señor por lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Quién quiere ser de esos? Amén. Que Dios los bendiga, iglesia. Miren, tú y yo, como es un Dios de oportunidades, tú y yo en Cristo somos coherederos de una promesa extraordinaria. Lo que Dios le prometió a Abraham, lo que Dios prometió a su pueblo escogido, tú y yo somos parte de esa promesa. Tú y yo en Cristo, dice la palabra, que hemos sido injertados, insertados en el pueblo escogido de Dios. Amén. Gálatas 3.29 dice, y vosotros, si soy de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Tú y yo somos partícipes de una promesa que ha sido la oportunidad que Dios le ha dado a su pueblo para vivir Canán, la tierra prometida. Pero te cuento algo, tú y yo en Cristo vivimos Canán todos los días. Tú y yo en Jesucristo, si tú tienes a Jesucristo en tu corazón, tú puedes vivir la tierra prometida cada día. Puedes vivir esa donde fluye la leche y la miel. Puedes vivir esas oportunidades que Dios nos da cada día para desarrollarte, de acuerdo a sus propósitos, para hacer luz en medio de estas tinieblas. Como te decía recién, para que seas un imán, para que otros vean lo que Dios está haciendo en ti y se sienten atraídos para saber qué le pasa a este, qué le pasa a esta. ¿Dónde va cada martes, cada jueves, cada domingo? Que le va bien, que anda contento, que anda contenta, que tiene sueños, que tiene planes, que todos los días se levanta como apurado para hacer las cosas que Dios nos manda. Tú te empiezas a transformar en un imán para otros. Y eso es lo que está ocurriendo. Y esa es la oportunidad que Dios nos da cada día. Hoy, hoy quiero ir al origen, quiero ir a la promesa, quiero ir a la oportunidad que Dios le dio a su pueblo y que tú y yo somos parte de esa promesa. Amén. Vamos a la palabra, vamos al origen, a Génesis. Génesis 12, voy a leer del versículo 1 al versículo 5. Génesis 12, versículo 1 al 5. Y yo leo la palabra en el nombre de Jesús. Dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Quién cree que Dios nos va a mostrar una tierra? Dios nos va a mostrar un plan. Dios nos va a mostrar un lugar. Dios te va a mostrar lo que quiere donde tú vivas. Amén. Ven a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. Vamos, vamos. Gloria a Dios. Ya estamos empezando. Y después sigue. Bendeciré a los que te bendijeren. A los que te miren con alegría. Yo no sé qué le pasa a este, pero qué hermoso lo que tiene. Quiero tenerlo. Que Dios te bendiga. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y aquí prepara a ti, iglesia. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todos los que te rodeen, donde tú vayas, serán benditas en ti. Amén. Pastor, que llegó agrandado. No soy agrandado, soy hijo de Dios. Y creo en la promesa que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí. Vamos al mundo. A contar de sus maravillas. Porque serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Dice el verso 4. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo. Diga conmigo obediencia. Como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. ¿Usted cree que para Dios la edad es importante? Un chiquillo, 75 años cuando salió de Arán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano. Y a todos los bienes que había ganado. Y a las personas que había querido en Arán. Y salieron para ir a la tierra de Canán. Y a la tierra de Canán llegaron. Amén. Bendita palabra del Señor. Hasta aquí llegó el sermón. Porque qué más les digo. Ahí está todo. A veces nosotros vemos lejano. Miramos la palabra. Estudiamos la Biblia. Leemos la Biblia. Leemos el Génesis 20 veces. Porque alguien nos dice que tiene que partir por el Génesis. Y los vemos lejanos. Sí, pues Abraham. Pero tú y yo somos linaje de Abraham. En Cristo. No necesitas ser descendiente israelita. Necesitas tener a Jesús en tu corazón. Es que esto es extraordinario, iglesia. Yo no sé cómo traspasarte lo que tengo en mi corazón con esto. Yo creo que después de recibir al Señor en tu vida. Tener esa convicción que en Él hay esperanza. Que en Él hay una vida eterna. Saber que esta promesa es para tu vida. Eso te tiene que cambiar. Te tiene que golpear la cabeza. Tienes que decir, pero qué he estado haciendo sentado. Necesito pararme. Necesito decir, Señor, úsame. Dame tus ideas, tus proyectos, mis sueños, todo. Dice que tú, que en ti serán benditas. Lo que tú vas a aportar, lo que tú portas. Es bendición para todas las familias de la tierra. Amén. Por eso me gustó leer el primero cuando les dije. Pon en manos del Señor todo lo que haces. Para que tus planes se hagan realidad. Déjate hacer la pega tú. Dile, Señor, quiero hacer tu pega. Quiero hacer tus planes. Porque en esos planes hay bendición. Amén. No sé el café que me tomé en la mañana, pero ando así como medio. Dios es maravilloso. Amén. Ahora, ¿estás contento? Cada oportunidad de Dios tiene una parte de Él y hay una parte nuestra. Este es un pacto. Un pacto se hace entre dos partes. Es un negocio. Es un contrato. Es un compromiso mutuo. Dios le dice a Abraham, tu descendencia. Serán como las estrellas. No podrás contarlas. Ándate de esta tierra donde yo te diga. Te bendeciré y bendeciré a los que te bendigan y a los que atenten contra ti, a los que te maldigan, yo los maldiciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¡Wow! Una locura. Pero Abraham tuvo que hacer algo. Tuvo que salir de su espacio de confort. A lo mejor él estaba bien ahí en Aram. Tenía su tienda, animales. Dice que se fue con todas sus propiedades. Eso cuesta. Cuando Dios te dice, necesito que te cambies. Necesito que te vayas de donde vives. Te quiero enviar a otro lado. Quiero que te alejes de tu parentela. Es difícil desarraigarse de los padres, de los hijos, de la familia, de los amigos. Pero aquí lo que está diciendo no es necesariamente literal. Lo que está diciendo es que tú tienes que desprenderte de lo que tú has construido. ¿Me estás siguiendo, iglesia? Lo que Dios te está diciendo es que tú tienes que dejar atrás todo lo que tú has hecho. Porque lo que Él quiere hacer contigo no son solo cosas nuevas. Son cosas grandes, inimaginables, tremendas, maravillosas que van a impactar al mundo entero. Amén. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios. Vamos, dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te quiero contar una historia bíblica. La tierra prometida estaba ahí. Canán estaba ahí. De hecho, Abraham fue a Canán. Después terminaron en Egipto. Pero la tierra prometida estaba ahí. Los hijos de Dios, su pueblo prometido vio la tierra prometida. Moisés mandó a dos espías, ¿se acuerdan? De eso iba José, iba Caleb y diez más. Príncipe. Ellos vieron la tierra prometida. Ellos se introdujeron. De hecho, es tanto así que llevaron muestras, llevaron frutos de la tierra prometida. Creo que cada uva parecía un melón de lo grande que era. Pero también vieron ciudades fortificadas. Vieron gente armada. Vieron que la cosa no era jauja. Ahí en el sur decimos jauja. No era fácil. La tierra prometida había que ganársela. Había que tomar una oportunidad de Dios. Dios le había dado la tierra prometida, pero esa tierra había que conquistarla. ¿Sabes usted que Josué, que fue finalmente el que introdujo el pueblo a la tierra prometida, treinta y un reinos tuvo que conquistar. No hay otra historia en la Biblia, no hay otro personaje que tenga tantas conquistas como Josué. Porque hubo que ganarse la tierra prometida. Y el pueblo de Dios estuvo en la tierra prometida, se desarrolló, después que Josué conquistó, repartió entre cada una de las tribus distintos lugares de Canaán. Pero después ellos fueron esclavos. Vino Nabucodonosor, ellos también tuvieron sus problemas, se alejaban de Dios. Todos conocemos la historia de un pueblo que es muy humano, que está arriba, está abajo, adora al Señor, después se distrae. Y ellos estuvieron esclavos, estuvieron libres, estuvieron en Canaán, salieron de Canaán. Por miles de años, literalmente, miles de años, el pueblo escogido de Dios tuvo que vivir un proceso. diga conmigo hasta, hasta la historia moderna, en la Segunda Guerra Mundial, por esa locura de los nazis, fueron casi exterminados el pueblo de Dios. Más de seis millones y medio de judíos fueron exterminados en los distintos campos de concentración en Europa. Algo impensable, irracional. nacional. Tiempo moderno, hace ochenta años atrás, años treinta y ocho, treinta y nueve, casi exterminados. ¿Qué significó eso? ¿Que Dios se olvidó de su pacto? ¿Que Dios se olvidó de su promesa? Diga conmigo, pero, 1948, las Naciones Unidas se ponen de acuerdo, Inglaterra, que era el que tenía las colonias en ese lugar, cede lo que hoy día es Israel como pueblo soberano a los hijos, a los judíos, a los hijos del Señor. en 1948 se declara la independencia de Israel y se establece Israel como país independiente. ¿Dónde? En Canaán, en lo que es la tierra prometida. 80 años, en el año 48 son como 70, 80, 70, 72, 74 años hasta ahora. y yo les quiero presentar, no sé si me ayudan, tengo una una diapositiva que me impactó de ver lo que ha pasado con Israel en estos 80 años. No sé si podemos mostrarla, no sé si se ve bien, pero aquí yo me hago una pregunta, ¿cómo se cambia una nación en 80 años? ¿Cómo se cambia una nación en menos de dos generaciones? Fíjense en esta en esta foto que está acá arriba a la izquierda, esa es una foto satelital, Israel en los años 60, desierto, Israel ahora, ¿ven el color verde? ¿Cómo se transforma el desierto en un vergel? Acá a la derecha, esos son dos de los puertos más importantes de Israel, el de abajo, el Ashdod es el puerto más importante de Israel y el segundo de Haifa. 1930, menos que una caleta, hoy día un tremendo puerto industrial, comercial. Estos puertos son uno de los más importantes de Oriente Medio para que se den una idea de lo que ocurre en menos de dos generaciones. Lo mismo con Ashdod, miren cómo era en el año 57, cómo es hoy día, bullante. Abajo, en este lado, no sé si lo alcanzan a ver, esto es el valle de Jezreel, Jezreel es el valle que donde está el lago de Galilea, es donde continúa ese valle hasta el mar muerto. Miren cómo están los cultivos. ¿Alguien conoce el sur de Chile? Bendita tierra que habitamos. Todo verde, todo sembrado, cultivo maravilloso. Miren este lado de acá, este es el desierto de Negev. El desierto de Negev es la parte sur de Israel. Es uno de los desiertos más áridos de la zona. Allá, en los años 60 y hoy día está reforestado. ¿Cómo cambias una nación en menos de dos generaciones? Mire para arriba, mire esto. No le voy a dar tortícoli, mire para atrás, mire esto. Escuche el sonido, vea las luces. ¿Cómo construyes esto en tres meses? ¿Cómo construyes esto en tres meses? Aquí ha venido gente de afuera, arquitectos, han venido ingenieros, han venido contratistas y dicen, ah, esto es imposible. Es un proyecto de un año, un año y medio. ¿Cómo tú cambias un país en menos de dos generaciones? ¿Cómo construyes esto para el Señor en menos de tres meses? ¿Alguien ha venido, alguien empezó a venir a la iglesia en este lugar? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Todo esto se construyó para ti, para que la gloria de Dios te impacte y para que a su vez tú puedas impactar a otros con tu testimonio. ¿Cómo se construye esto? Miren, Israel hoy día en menos de 80 años está viviendo la promesa. Deuteronomio 28, 11-13 dice y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te haría de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones si tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola y estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieras los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Te digo algo, esa palabra se cumplió. Cuando tú ves Israel, cuando tú ves hoy día lo que ha ocurrido en Israel en menos de 80 años es vivir esta palabra para la gloria de Dios. En el año, a fines del año 70 el ingreso per cápita en Israel era 5 mil dólares por persona. Hoy día 50 mil dólares por persona. Diez veces. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque ese Dios es tu Dios. Es mi Dios. Ese Dios que en menos dos generaciones cambió una nación es el mismo Dios que tu vida y mi vida puede ser cambiada en un instante. Es el mismo Dios que permitió que esto en tres meses tú era listo. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo desarrollas eso? Saben ustedes que el 14 de mayo de 1948 se firma la independencia y se junta ahí un consejo de ancianos y el primer primer ministro de Israel que se llamó David Ben Gurion fue el que lee la carta de independencia. Yo solo conozco como dos o tres palabras en hebreo así que me conseguí una traducción y en uno de los párrafos miren lo que dice él dice el Estado de Israel estará abierto a la inmigración judía y promoverá el desarrollo del país para el beneficio de todos sus habitantes bajo los principios de libertad justicia y paz a la luz de las enseñanzas de Dios por sus profetas a la luz de su palabra. Ya está el pueblo de Israel viviendo la promesa del Señor aquí estamos tú y yo en este hermoso lugar viviendo una promesa de Dios amén cómo se consigue esto cómo se consigue esto yo he reflexionado bastante sobre este tema en estos días y siempre yo siento en mi corazón de que Dios nos entrega principios que tenemos que atesorar principios que nos permiten movernos para tomar estas oportunidades que Dios nos da es lo que ellos hicieron es lo que hemos hecho acá es lo que tú y yo podemos hacer cada día de nuestra vida para tomar esas oportunidades para que que decíamos las familias de la tierra serán benditas en ti que no hay límite es todo lo que Dios puede hacer con tu vida tres principios rápidamente uno amor no hay que temerle esa palabra amor amor de Dios para tu vida el amor tuyo hacia Dios amor pasión por las cosas que Dios te está dando tú no puedes decir bueno Señor si me lo das bien pues si no bien también no tienes que apasionarte tienes que levantarte y buscar Señor donde está mi oportunidad yo la quiero necesito la quiero atesorar amor pasión amor por Dios amor de Dios Juan 3 16 dice que es tan grande el amor de Dios tan grande que nos entregó a su hijo unigénito para que tú y yo seamos salvos dice Juan 3 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna el amor de Dios el amor es el motor de la vida dice primera de Juan capítulo 4 verso 8 el que no conoce el amor no conoce a Dios porque Dios es amor ahí está la clave el amor por su tierra el amor el amor por Israel fue el motor que movilizó una nación entera el amor a Dios de nuestro pastor Fernando el amor a la iglesia de parte de nuestro pastor Fernando fue lo que movilizó todo esto y nos involucró a todos el amor no te olvides que tú y yo somos luz que llevamos amor el amor de Dios amén el amor de Dios es quien nos sostiene nos levanta cada día no hay cosas si no hay amor todo pasa desapercibido es el amor el motor Deuteronomio 30 16 en la traducción lenguaje actual dice si aman a Dios y obedecen todos sus mandamientos Dios los bendecirá vivirán muchos años en el país que van a recibir y tendrán muchos hijos si amamos a Dios esto simboliza que muchos años tú y yo vamos a vivir porque amamos a Dios y las cosas se van a multiplicar los hijos son el fruto más preciado por eso lo expresa de esta manera todo lo que llega a tus manos si tú lo tomas con el amor que Dios te lo está dando Dios lo va a multiplicar es el gran motor hermanos es el gran motor me acompañan en el piano porque ya vamos a ir rápidamente número dos el compromiso ¿cómo se construye un templo en tres meses? ¿cómo se cambia una nación en menos de 80 años en menos de dos generaciones? amor compromiso ¿qué es primero? el amor ¿cómo te vas a comprometer si no amas? eso se lo digo a los jóvenes no de esta iglesia se los da afuera nadie quiere comprometerse nadie quiere casarse el compromiso nace del amor tan grande el amor de Dios que se comprometió con nosotros a través de su hijo ¿cómo no va a ser grande el amor? el amor es el que te genera el compromiso un compromiso es un pacto es el amor de Dios Jesús dice en Juan 14 15 17 si me amáis guarda mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre diga conmigo compromiso pacto me gusta pacto si yo lo amo él me ama y se compromete conmigo y dice que rogará al Padre para enviarnos otro consolador que esté con vosotros para siempre y el Espíritu de verdad el cual el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros ¿quién cree que el Espíritu Santo está con nosotros? y mora en vosotros ¿quién cree que el Espíritu Santo está en ti? está en ti todo lo que tú hagas él está en ti él te mueve él te dice anda para acá anda para allá él te dice entrega esta propuesta porque yo estoy en ti bendito de tu Padre el Espíritu Santo no es que solo está con nosotros está en nosotros por su amor y es lo que te compromete ¿cómo construyes una iglesia en tres meses? ¿compromiso? con tus ofrendas con tus diezmos es el amor el amor de Dios el que nos permite tirarnos a la piscina comprometernos con nuestro tiempo este domingo frío temprano con cambio de hora pero aquí estamos todo esto lo hemos construido porque el amor de Dios es lo que nos mueve lo que nos motiva el amor a la iglesia y al compromiso de la iglesia número tres que pase nomás el coro que pasen los ministros de alabanza el número tres esfuerzo y trabajo te das cuenta que están unidos primero el amor por lo que Dios me quiere dar por lo que Dios me ha dado lo cual me compromete para desarrollar su obra en mi vida pero tengo que trabajar en Israel desde el día uno dijeron la única manera es que trabajemos todos juntos colaborativamente y es más crearon un sistema y dijeron todo el que quiera traer inventos que permitan la paz el desarrollo el bienestar bienvenido y nosotros ponemos las lucas para financiar inventos que ayuden a desarrollar la sociedad y ahí se inventó el riego por goteo en la medicina hoy día Israel es uno de los países donde más desarrollo de tecnología se da en el mundo es el país que inscribe más patente per cápita es extraordinario todo lo que se está haciendo y el futuro y esto sigue y sigue todos movilizados por eso yo yo me gozo cuando cuando estoy en casa me gozo cuando veo la iglesia y no es no es lo estructural es lo que construimos juntos por amor comprometidos trabajando con esfuerzo Dios le dice a José ahí en 1.9 te mando que te esfuerces que seas valiente que trabajes que no desmayes sino que te esfuerces cada día porque yo estaré contigo donde quiera que tú hagas promesa de Dios pacto de Dios el trabajo el esfuerzo es sinónimo de perseverar persevera cada día busca al Señor cada día tómate de las cosas que Dios te está entregando sé sensible a escucharlo porque no te olvides que Él quiere bendecir a las familias de la tierra a través tuyo Él nos dio el mundo para que presentemos para que llevemos su gloria Amén Santiago 1.25 dice más el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella se esfuerza en ella trabaja en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de su obra éste será bienaventurado en todo lo que hace ese es el Dios que te ama ese es el Dios a quien tú amas ese es el Dios que te moviliza que te compromete que te hace estar acá esta mañana ese es el Dios que te hace levantarte cada día ya les dije en mi historia en mi concepto puedes estar una vida entera esperando que venga el ángel y yo creo en ángeles que estés esperando que venga el ángel y te traiga ahí el pan ya horneado listo preparado para que te lo comas o puedes salir cada día a buscar lo que Dios te está entregando para construir un futuro maravilloso lleno de esperanza amén ponte de pie iglesia gracias señor vamos dale un fuerte aplauso al señor gracias señor iglesia esta esta mañana el señor quiere que reflexiones nos podemos quedar con los números pero con todo lo que Dios ha hecho en nuestra casa con lo que con lo que Dios ha hecho en el caso de Israel es extraordinario pero Dios quiere que reflexiones en esta mañana y que tú te preguntes qué cristiano soy qué cristiana soy soy de los que me he conformado con la salvación y está bien soy de los que creo que que Dios abrió a través de nuestro Señor Jesucristo un camino de verdad y de justicia que está bien o soy de los que además quiero recibir la bendición del Señor en mi vida para que otros lo conozcan a través de lo que puede hacer conmigo es fácil la decisión una de las cosas que me impacta cuando uno estudia la promesa de Dios a Abraham es que los patriarcas están estos tres principios el amor de Abraham a Dios tan grande que incluso estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo amor sincero el compromiso la obediencia de Isaac para aceptar la esposa que le eligió su papá díganme que eso no es compromiso su padre le eligió una mujer ahí Abraham simboliza a Dios compromiso y el esfuerzo el trabajo de Jacob por su amor siete años trabajando por Raquel después siete años más y después seis años veinte años trabajando alaban por sus ideales escucha mi iglesia por sus ideales por sus sueños por sus proyectos amor compromiso esfuerzo trabajo amén como construimos este templo en tres meses amor el amor de nuestro pastor de nuestro pastor Fernando a Dios y a la iglesia el compromiso que eso genera que nos involucró a todos a ti y a mí y el esfuerzo el trabajo de todos compromiso con nuestras ofrendas nuestros diezmos el esfuerzo físico de venir trabajar desarrollar esta obra cuán grande Dios ese es el Dios que servimos antes de adorar me gustaría hacer una oración para que Dios plante esta semilla en tu vida para que a partir de hoy día si aún no lo eres empieza a buscar las oportunidades que Dios te quiere dar Israel lo hizo de pastor pero en un país Israel lo hizo nosotros lo hicimos acá quieres hacerlo tú quieres llevar bendición a todas las familias de la tierra tú crees que es imposible Dios te lo quiere dar levanta tus manos al cielo y recibe esta oración en tu corazón Padre celestial aquí estamos en tu presencia Señor Jeremías 29 11 dice sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes dice el Señor son planes para su bienestar no para su mal son planes de darle un futuro y una esperanza Señor yo te pido en esta mañana que tú nos llenes con tu Espíritu Santo que tú transformes nuestro corazón para ser tierra fértil para recibir estos principios y atesorarlos amor a ti y amor tuyo compromiso quiero volver a comprometerme Señor y quiero esforzarme cada día porque quiero un futuro lleno de esperanza porque quiero un futuro lleno de bendición Padre Padre llena tu iglesia de esperanza llena tu iglesia de convicción por la fe que nos da escuchar tu palabra Señor para levantarme ir a buscarte cada día Señor yo quiero ser de eso Señor yo quiero yo quiero buscarte cada día quiero correr para tomar las oportunidades que tú me das cada día planta esos principios en la vida de tus hijos y de tus hijas Señor es tu iglesia Dios mío necesitamos desarrollarnos de acuerdo a tus propósitos Señor vamos iglesia repite conmigo brevemente Padre celestial Padre celestial yo tomo esta bendición yo tomo esta bendición la tesoro para mi vida quiero vivir esta palabra quiero llevar bendición quiero llevar bendición a todas las familias de la tierra a todas las familias de la tierra y para ello para ello estoy dispuesto estoy dispuesto a amarte más a comprometerme cada día a comprometerme cada día y a esforzarme cada día y a esforzarme cada día para seguir tus pasos para seguir tus pasos. Bendito Jesús. Amén. Amén.